Existe un alarmante aumento de casos de dengue en la ciudad que va en 2.843 casos según el reporte del Instituto Nacional de Salud, de los cuales 1.787 no presentan signos de alarma contra 1.056 que sí, entre tanto 33 se mantienen con dengue grave. Queremos contarles que esto es un paso cíclico, cada cinco años se presenta, en el año 2014 tuvimos 4.990 casos y en el año 2019 3.432 casos. Quiere decir que cada cinco años la ciudad debe prepararse y no solamente la ciudad debe prepararse cada cinco años, sino todos los días tenemos que prepararnos para la lucha contra el dengue. La Secretaría de Salud afirma que se están realizando varias acciones como la fumigación, la pedagogía para evitar el depósito de agua en zonas no apropiadas que hacen parte del plan adelantado en la capital norte santandereana. Que decía la Secretaría de Salud que se están haciendo fumigaciones con máquinas pesadas constantemente. Quisiéramos saber en qué barrios, en qué comunas de la ciudad se vienen realizando estas fumigaciones. Si han llegado directamente a las casas a manifestar lo importante que es las acciones pedagógicas a la ciudadanía, el lavado y el cepillado de tanques. Desde allí en la Secretaría de Salud se debe tomar muy en cuenta este control, esta vigilancia, esta dispersión y estas acciones que realmente nos competen a nosotros también de poder llegar a los sectores de la ciudad La capital del departamento se mantenía en brote tipo 2 y hay que esperar un nuevo reporte epidemiológico en cuatro semanas para poder evaluar la posibilidad de declarar una alerta. Gracias.